En el espacio de la salud en Con Bienestar, tn.com.ar barra salud, cuando hablamos del corazón, hablamos de la posibilidad de prevenir infartos, que nuestro sistema vascular alimente bien al corazón. Cuando hablamos de nuestro cerebro, queremos prevenir ACV, cerebro vascular, que nuestro sistema vascular esté bien para que alimente nuestro cerebro. Ahora, ¿qué pasa con los pulmones? ¿La hipertensión puede causar problemas en los pulmones? La respuesta es sí. Y se puede confundir con, por ejemplo, el asma. Hay personas que sienten un síntoma parecido al asma, pero no es. O pueden sentir falta de aire, dice, tengo un ataque de pánico, y no lo es. Podemos estar ante el caso de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una enfermedad rara. La hipertensión pulmonar es el aumento de la presión dentro de las arterias del pulmón. Y se caracteriza básicamente por dos cosas. Primero, que es una enfermedad de muy baja prevalencia. Y segundo, que es una enfermedad de muy difícil diagnóstico. Los síntomas son muy variados y son muy triviales. Puede ser cansancio, fatiga, puede haber mareos, desmayos. Y suele confundirse con otro tipo de enfermedades por esta banalidad en los síntomas. Cuando uno hace un diagnóstico precoz, evita el avance de la enfermedad. Entonces, si nosotros podemos encontrar a los pacientes en estadios mucho más precoces, evitamos la progresión desde el punto de vista del daño en las arterias. Y eso hace que mejore ostensiblemente el pronóstico. La población médica, desde el punto de vista que piense en esta enfermedad, y a la población, desde el punto de vista general, es que la hipertensión pulmonar suele asociarse con una segunda enfermedad. Por ejemplo, con HIV o con enfermedades hepáticas crónicas, o con enfermedades del tejido conectivo, principalmente, como la esclerodermia, el lupus, la artritis reumatoidea. Y esto es importante que aquellos pacientes que padecen esta segunda enfermedad sepan que tal vez presenten esta primera enfermedad, que es la hipertensión pulmonar. Hoy en día contamos con distintos tipos de tratamientos según el grupo de hipertensión pulmonar que uno tenga. Pero tenemos desde tratamientos quirúrgicos para la hipertensión pulmonar del grupo 4, para no ser muy técnico, hasta tratamientos farmacológicos en los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1. Hoy en día, por suerte, tenemos una gran gama de fármacos. Esto, el doctor Atamañuc, es uno de los temas en tn.com.ar barra salud. Tenemos varios temas, ¿sí? Así que podéis hacer clic, tn.com.ar barra salud. Este artículo y mucho más en Con Bienestar.